Y en otra información le platico, nos vamos hasta Romita porque como parte de las acciones que fortalecen la estrategia de educación integral, esto pues en cuanto a los pasajes recreativos que presentan a través de Planet Youth, se participa con dinámicas integradoras y ahí se suman a estos trabajos funcionarios de todas las dependencias del gobierno municipal de Romita. Los pasajes recreativos son actividades y lo que le llaman ellos itinerantes que visitan colonias y comunidades con algún grado de vulnerabilidad y a donde se llevan actividades que integran sanamente a los miembros de las familias, además de impartir información relevante para el desarrollo de habilidades parentales. Las actividades tienen un impacto positivo, así lo han dicho las autoridades de Romita, en lo que es la convivencia familiar que se tiene como factor fundamental para la prevención de adicciones entre las niñas, niños y adolescentes de Romita. Los esfuerzos entre el gobierno municipal y el CAICES de Romita se han mantenido a lo largo del año, llevando pues estos pasajes recreativos a las localidades de Mezquite Gordo, Las Lajas, Lomas Bonita, Vista Hermosa, El Camaleón, San Clemente, Pedregal de Barroso y Cerro Prieto, teniendo como próximas visitas las comunidades de Las Liebres y San Miguel del Guaricho.